en el cual te voy a enseñar para qué sirve la opción de tabulación dirás tabulación? si, mira tabulación es de que tienes tu aquí tu cursor y es simplemente para adelantar lo que es un poquito más el texto o cualquier letra bien, si presionamos esa letra esta tecla de tu teclado, pues esto es lo que va a pasar por ejemplo yo quiero separar, suscríbete al canal yo quiero separar, no quiero que se vea junto, simplemente presiono esa tecla y tu notas que se adelantará mucho, mira, porque si presiono la tecla de la barra espaciadora, pues simplemente nada más adelantará poquitito, pero si presiono esta tecla, obviamente se va a adelantar muchísimo, bien, mira, como entonces hay que presionar la tecla, en tu teclado te aparecen flechas apuntando de derecha a izquierda, o en ocasiones te aparece simplemente como dice aquí tab, ese está a mano izquierda abajo de la tecla ESC, abajo de esa tecla esta otra tecla más, entonces abajo de esa tecla pues está la tecla que yo te indico o simplemente arriba de blog mayus que es esta de aquí, pues esta es la tecla que nosotros necesitamos para espaciar o dar un gran espacio de tabulación así que pues nos vemos en el siguiente video tutorial tutorial